Ay Dios, buenos días, buenos días gente Bella, otra vez estamos aquí ya Nomás que no habíamos puesto nuestro No habíamos puesto lo que Teníamos que poner, pero ya tenemos ya todo Aquí preparado y ordenado Así es que les vamos a ir Al aire gente Ya les vamos a ir al aire Ya vamos al aire, así es que gente Chula, bella Vamos a dar los buenos días A el auditorio De Radio Champas Hola, hola Buenos días, buenos días, buenos días Mi gente, como están por ahí Aquí seguimos, ya llegamos Ya llegó el osito de Zacatecatecas A carajo Me le pusieron efectos muy feos Ay Dios mío A ver Bueno, aquí alguien lo estuvo moviendo A esto, a esto Sí, sí, bueno Bueno No, 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 a ver, buenos días mi gente ¿Cómo me escuchan? A ver Si me escuchan bien Ahí vamos a estar A ver Nombre Bueno Parece que Ahora vamos a tener Aquí me dejaron un efecto de De luchador Jejeje Un saludo ahí para mi amigo El mecánico Saludos Saludos, saludos, saludos Bueno, bueno, bueno Ahí parece que estamos Ay, qué feo se oye Pero bueno A ver No, no Sí, muy feo Pero bueno Ahí vamos a estar Buenos días A todos ustedes que están ya conectados Aquí Vía Facebook Live ¿No? Entonces vamos a estar hablando Ahora tanta cosa Y las novedades que tenemos Bueno, es domingo Es domingo Y el cuerpo lo sabe Y el osito está tan presente aquí Ya transmitiendo los dos domingos Desde a partir de hoy Tenemos programa Los domingos Saludos para Valú Fernández Que está conectada A Saray Alvarado Saludos hasta Los Ángeles California Dice Buenos días Osito Bueno Aquí estamos también Dice Buenos días Ay, Dios ¿Cómo necesitamos este sonido? No Sé Híjole Pero ojalá Y sí Y sí Sea Esto A ver A ver ¿Sí se me oye? ¿Sí me oye? Sí Bueno Ahí está Parece que ya lo hicimos Ya lo armamos Espero que sí me estén leyendo gente Pues vámonos Arrancamos Ahorita ya A ver ¿Cuánto está por ahí? Andamos buscando A alguien por aquí Ay, ay, ay Pues fíjense que Ah, sí, traje agua Pensé que no traía agua Pero bueno Pues ya estamos aquí Vamos a estar aquí ya Presentones Saludos Para todos los que están conectados En Facebook Live Y buenos días a todos los que están Pues aquí a través de las ondas A la internet Todos los que están escuchando RadioChampasTV.com Pues aquí estamos ya presentes ¿No? Así es que Híjole Arrancando y con calor ¿No? Con calorcito Estamos muy calorosos Aquí ya Pues bueno Buenos días a todos ¿No? Así es que Aquí vamos a estar Presentones Da calor Ahora Aquí la cabina está Y eso que tengo La puerta abierta Pero gente Vamos a Vamos a saludar A toda la gente Que está por ahí presente Vamos a estar usando Los otros teléfonos Para mirar Porque estamos muy largo ¿Cómo se están pasando? Espero que muy bien Con nosotros aquí Al cien Al cienón Así es que No se preocupen Aquí vamos a estar Al puro cien Al puro cien ¿Verdad? Bueno A ver Algo se está pasando A ver A ver A ver Ahí estamos Parece que ahí estamos Ahora sí Híjole Pues buenos días Pues tenemos A tanta gente aquí Pero vámonos A lo que venimos Señores Vámonos A Aquí A lo que va a ser esto Muy A ver Vamos a ver Hola 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 Muy buenos días Buenos días Saluditos desde Rosarito Baja California ¿Me escuchas? Sí Claro que sí Te escucho perfecto ¿Sí me escuchas? Sí Porque yo no te estoy Escuchando Sí Yo sí te escucho Oh Perdón Ahí está Ahí está Ya Ya Buenos días Muy muy buenos días Bueno Adiós Mi amiga Aquí les presento La Zacacana Que nos va a tener El segmento De De la Fala Musical Vamos a estar Hablándonos de La música Regional Mexicana Bienvenida Así es Bueno pues Muchísimas gracias A mi paisano El oso de Zacatecas Muchísimas gracias Y pues gracias a A Radio Champ Por este Hacerme la Invitación A estar Esta mañana Aquí con ustedes Pues les agradezco Y bueno pues quiero Este También agradecer Primeramente a Dios Por darme la oportunidad De amanecer Un día más Este No No sabemos Ayer fue Un día muy triste Para mí La pérdida De un gran amigo Entonces Digo Hoy estamos Y mañana no Entonces Sí Agradezco a Dios Por estar esta mañana Con ustedes Y pues espero Espero desagrado Toda la información Que les tengo Para todos Los seguidores De mi amigo El oso de Zacatecas Y mi paisano No Bienvenida Bienvenida La Zacateca Que sea un amigo No Bienvenida Y como te digo Bienvenida Así al Al equipo De De Facebook De Facebook Live Y luego el show Dos a Zacatecas Tenemos Una Una compañera Que le mandamos A Luisa Espinal Ahorita está Indisponible Para venir aquí A la radio Pero bienvenida Y esperemos Que te guste esto Y pues yo pienso Que vamos a A continuar Y que nos tienes A ver En la farándula Que hayamos todos A escuchar Que es lo que tienes Claro que sí Bueno pues les voy a Platicar un poquito A lo que me dedico Este Soy Conductora De televisión Online Aquí en Tijuana Este Bueno yo estoy En Rosarito Pero pues Tijuana Está A 30 minutos Este Soy Conductora Entrevisto Grupos musicales Y pues Ahí en la entrevista También tocan en vivo Para Las personitas De Tijuana Que quieran Esta entrevista Pues estoy a sus órdenes También Este Tengo una página De publicidad Este Pueden darle Live Es News Publicidad Ahí me Me pueden encontrar Y también para Darles publicidad No nada más Aquí en México También en Estados Unidos Y pues Este El año pasado También Comencé también De reportera De mi propia página Este Lo comencé En Zacatecas Pues tenía que ser Mis Zacatecas Primero ¿Verdad? Ahí De reportajes Estuve Este Lo que fue Teleférico La mina Este El Cerro De la Ufa Ahí en Turismo Zacatecas Que les doy Las gracias También por Por darme Esa atención Tan bonita Este Me recibieron Mis paisanos Muy muy bonito Ahora que comencé Esta gira El 20 de octubre Del año pasado Estoy Reportera Aquí en México Y pues Próximamente En Estados Unidos Esa es mi meta Esa es mi meta Bueno pues Este También Sí Sí Muchísimas gracias También Este Soy Representante De dos De dos ¿Cómo se dice? Cantautor Uno es de Nueva York Y el otro es de Tijuana Se llama Luis Mejía Compositor Y pues Cantautor Para alguien también Si necesita ser músicos Y necesita Pasiones Pues Comuníquese conmigo Su servidora Carolina Guzmán Ahorita más adelante Les voy a pasar Mis redes sociales Este Y pues Ulises Quirozada También Igual Cantautor Que El viernes También lo voy a estar Presentando Ahorita En un momentito Más También se los platico Que sorpresas Tengo para el Para el día viernes Y pues También Estoy trabajando En una revista Internacional Esta revista Tiene Aproximadamente Veintiocho Años Este En Estados Unidos Este Y ahorita Entré yo De Relaciones Públicas Aquí en Tijuana Es la primera revista Que se abre Aquí en Tijuana Y pues Gracias a Dios La respuesta De las De las Agrupaciones Este Han sido Muy muy buenas Que también El día viernes Se va a estar Dando A conocer Más Más De esta revista Pues trabajando También con un Promotor Este A lo mejor Muy rápido Tú dime Ezequiel Jiménez Es la persona Con la que me invitó A pertenecer A este Gran proyecto Que es Pues la revista Y aparte Pues Ya que Que pase Este Este Tiempo De la pandemia Este Vamos a estar Haciendo Bailes Aquí en Tijuana Pues de toda Baja California Y pues alguien En el sur Ok No Está bien Está muy bien Ahí me pueden encontrar En mis redes sociales El instagram Es Carolina Arroba Perdón Carolina John Guzmán John Bajo Guzmán 0881 Y pues Mi número De whatsapp Es 361 135 83 36 Bueno ¿Sabes qué? Me dejaron Muy marzo Esa consola Bueno Como voz de luchador Como el Como el De este De reportero De 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 No 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 Si te escuchas Pero bueno Aquí estamos No soy el perro El mude Soy el oso de Zacatecas El oso de Zacatecas Mi paisano Pues mira Sacatecana Pues bueno Gente que está Escuchando En los grupos Solistas O si Como ya lo dice Es publicista Mucha gente Se dirá ¿Quién es publicista? Pues publicista Es aquella persona Que le da publicidad ¿No? A los artistas Claro Así es que Claro Y ahorita Pues que tenemos Nuevamente esta Plataforma Porque ya ves Que ya no estaba Ya Facebook Ya no la había quitado ¿Te acuerdas Que el otro día Le hice Una amiga Muy querida De San Diego Paulina Guzmán Este Y pues no Lleva ni cómo Hacerle para Para que se viera Bonito así Y ya ves que me dijiste No es que ya Facebook Ya no la quitó Y pues está muy buena Así Este Nos estamos Estamos interactuando Tú desde California Y pues yo Los Ángeles California Ajá Y Y yo acá En Rosalito Baja California Rosalito Baja California Alguna pregunta Que tengan No es que a mí No me aparecen Las preguntas Que hay No me aparecen Ah Estás conectada Bueno Vamos a ver A los alumnos Que tenemos aquí Para mandarle saluditos Dice que Estás Muy bien Bueno Saludos 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 para ti Vienen Después de la pita Ya canto Zacatecas Ay mira mi paisana Otra paisana Me están pagando Puros paisanos Sí Puros paisanos Qué bueno Qué bueno Que Bueno Que nos estén Escuchando Y pues Aquí estoy A sus órdenes ¿Verdad? Estamos todos Puros cien Sí Así es Como todos Bueno Bueno que estamos Zacatecano ¿Verdad? Sí pues ya Pues si gustas De pasar Tu Tu nombre Aquí O solo Si siguen Por imáx Pues Pues en mis redes sociales En mi facebook Personal Es Carolina Guzmán Y pues tengo Otra página También La Zacatecana Ahí le pueden Dar like Ahí me pueden Casi nada La Zacatecana Pues mi otra página Es Newks Publicidad A ver Se me hace que Tú todavía No me sigues En mis redes A ver Paisano No entiendo Yo te sigo En todas Ayer comenté En una página Diferente Andaban ahí Con unos Unos paisanos Ahí Echando relajo Sí No sé si Fue Del viernes Pasó No sé si lo compartiste Tú O estuviste ahí Con ellos No, no, no Yo lo estuve compartiendo Ahorita pues ya ves que Pues con eso que Estamos En 40 años Se puede decir ¿Verdad? Este Pero yo ahorita Lo que estoy haciendo Pues estoy compartiendo Compartiendo Con mis páginas Tengo otro proyectito Por ahí Que también Estoy comenzando Es Promoviendo Talentos Sí Promoviendo Talentos Ahí No, pues qué bueno Estoy subiendo Toda la publicidad También de De músicos Que también van comenzando O músicos también Que ya tienen más tiempo Aquí Del medio Música Bueno, estamos escuchando Cómo se oye la radio Parece que soy luchador Tenemos ¿Verdad? Tenemos número de cabina ¿Lo puedo decir? Claro Sí Bueno El número de cabina Es 323 527 44 22 Ahí para que Llamen ahorita Y ahorita Voy a tener Tres entrevistas Totalmente gratis Así que Llamen Llamen Y pidan Su entrevista Para darlos a conocer Aquí nuestras Plataformas Que estamos Ahora sí se puede decir Que pues De todo Todo el mundo ¿Verdad? Porque Así es Ya con eso De Bueno De Facebook Y pues Nos podemos Dar a conocer Así me he visto A la jugada ¿No? Pues no Digo muy fatal Ahora Es de aquí No sé Por allá ¿Me oyes bien tú? Sí Yo te escucho bien Perfecto Bueno Estoy suelto En el problema No pues gente Vamos a Vamos a Aquí Vamos a tener A la Zacateca Así le vamos a decir Todos los Domingos ¿Verdad? Ahorita Ahorita Es el principio Y Como ya dice ¿No? Ayer Perdió un gran amigo Entonces O yo Le había dicho ¿Sabes qué? Si no te Si no te Sientes muy bien No hay problema No tenemos que entender eso ¿No? No mira Este Pero me dice ¿No? Él siempre Siempre apoyándome Y siempre me dijo Hermanita Tú sigue Y vas a llegar Muy lejos Y él pues A mí Él le gusta Este Le gusta Él me está viendo Desde arriba Y él me Ay Me da fortaleza Y me dice Pues tú Ánimo Ánimo Siempre Así lo voy a Claro A estar recordando Porque la vida sigue Pues a echarle muchas ganas ¿Verdad? Claro Porque es duro Es duro Pero Como tú lo dices En esta profesión Lamentablemente Tenemos que Estar preparados Para todos Y se puede Digo Hay muchas artistas Que están en el escenario Cantando Locutores Que perdió De sus familiares Pero siguen haciendo esto Por amor A lo que hacemos ¿No? Así es Así es La vida Tiene que seguir Y pues echarle ganas Echarle muchísimas ganas Así me dijeron Tenemos mensajitos Por ahí A ver Aquí está Buenas tardes Mi estimado amigo Está Evelyn Guzmán Saluditos Antonio Llamas Guzmán Mi hijo Saluditos Abraham Trujillo También es otro paisano Silvia Barres Ahora sí ya me estaban apareciendo La gente que está Silvia Barres Una gran amiga También que siempre está apoyándome aquí Saluditos Evelyn Dice Saluditos Víctor Hugo Guzmán Mi primo En Zacatecas Saluditos Ah mira ¿Quién más? ¿Quién más? Dice Guadalupe Sí se escucha muy bien Lucito Ok Eso ya lo vi Es la idea ¿Verdad? Ok Ok Pues aquí ya están Y ahora sí ya me aparecieron Los saluditos No pues sí Estamos Estamos bien Estamos bien Mira ahí un saludo Para José Nector Y tecladero De los felinos Del paisa Maldonado Por allá está Michoacán Les mandamos un saludito Hasta Michoacán ¿Verdad? Cintia Sí Puro michoacanos Cintia Saluditos Saluditos Gracias por estar aquí Acompañándome Pues de Toda la gente Muchísimas gracias Por apoyarnos también Porque pues Te imaginas Este Uno que se conecta Y uno está platicando Sus cosas Y nadie se conecta Te imaginas Muchísimas gracias Sí Nos tenemos Echando ganas Por estar aquí Sí Saludos ahí Para Gerardo Navarro Y su grupo Versátil Claro Si fuera Michoacán Y arriba Y arriba Michoacán ¿Verdad? Y tenemos Pues tenemos saludito Por ahí Tenemos a Saray Alvarado Dice Buenos días Sosito Saludos Guadalupe Fernando Dice Hola Buenos días Sosito Bendiciones Suerte en tu programa La radio Gracias Gracias Y yo no voy a los tuyos Pero saludos Saludos para todos Saludos para todos Los seguidores De mi paisanita La Zacatecana Bienvenidos todos Espero y sea de su agrado Hoy vamos a tener musiquita Y todo eso ¿No? Así es que Todo vamos a tener Pero ahorita estamos Al segmento De que ella nos va Hoy vamos a hacer Esta es la interfunción De ella Dándola con usted Y como ella dice Lo que ella hace Y vamos a apoyarnos Aquí entre nosotros ¿Verdad? Ella no Como ella dice No, ella promueve Pero ella es mi pregunta ¿Qué te iba a hacer? A ver Pregúntame ¿Promueves toda la clase de música? Así es Toda clase de música Banda norteño Ok Porque yo como dice La región mexicana No sé qué puedo manejar Y banda De todo tipo de música Aquí no hay Bueno, pero el segmento Se llama así, ¿no? Que vas a estar hablando De música regional mexicana O sea que incluye Todos los géneros Así es Sí, sí, sí Aquí no hay diferencia Un traguito de agua Saludita Fíjate que yo casi No tomo agua No, 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 no No tomo la garganta Yo casi no tomo agua Y pues si me hace falta No creo Y de repente así Yo emprendo con el refresco Y me dicen Es muy mal Ya voy a tratar De dejar el refresco Sí, sí Fíjate A ver No se muevan A ver No se muevan A ver Ahí estamos Sí, pues sí Yo te escucho Te escucho perfecto Ahí Vamos a ver No, pues esto Vamos a echarle Y a todos Para adelante Y Bueno, es para mí Es difícil Yo creo que Carolina A lo mejor La Zacatecana Bienvenida Ahorita no tenemos A nuestra compañera Aquí al lado Pero Luis se ha conectado Ahí está dormida Pues es Un poquito A Luis Saludos A lo mejor Por eso Quiero mandar un saludo También a Angelina Sandoval También de Zacatecas Otra paisana Híjole ¿Cómo andamos Zacatecas? No, no, no Al contrario ¿Verdad? Pero somos Pero mucho amor Sí ¿Verdad? Bueno Es lo bueno Que tenemos Mucho Mucho amor A ver Voy a bajar esta cosa Es que se me están A ver Parece que vamos a estar Ahí estamos Así Ay, ay, ay ¿Por qué calor Es aquí en esta cabina? Fíjate Aquí estamos Aquí se lo trabaja Unas 10 libras Al día Pues bueno A ver Platícanos ¿Qué estás haciendo En tus proyectos Ahorita Que tienes En puerta Ya que pasa esto Bueno Ahorita Lo más próximo Pues que el viernes Es mi cumpleaños Este Y pues Varias agrupaciones Se han estado Sumando Para acompañarme En este día tan especial Este Me estaba preguntando Un amigo Me dice Oye Carolina Y pues vas a seguir Lo vas a hacer Ya lo que tienes Planeado Le digo Pues es que ya está Todo Todo Este Programado Y pues no No puedo cancelarte Por lo de mi amigo Entonces Pues es muy triste Y pues siempre Y pues siempre Lo voy a llevar En mi corazón Pero pues esto Esto sigue Este Y pues voy a tener Agrupaciones Y ahí es donde Voy a estar Presentando Estos dos muchachos Que te digo Que estoy promocionando Este Uno de ellos Se llama Ulises Quirozada Este Ahí también lo pueden encontrar En sus redes sociales Es cantautor Y el otro muchacho Es un cantante Johnny Maldonado También que le mando Saluditos Que me vas a reunir Más tardecita Este Bueno Saludos a todos A todos Mira Saludos para toda La gente Que promueve Y Que les gana También Porque parece que Así como funciona Esto Sí Claro que sí Fíjate que Apoyarnos A los otros Eso fue muy Muy curioso Primero Comencé Este De conductora De conductora Y aquí por aquí Anda Jair Osuna Él es un locutor De aquí de Tijuana Y me invitó También a pertenecer A su radio Que también ahí estuve Un tiempecito Ahí trabajando Con él Que estuvo Muy muy bien A mí me gusta mucho Eso lo de la música Este Siempre Siempre Sí Ayer anduve En la mañana Anduve a bailar De aquí La música De nuestro paisano Marco Flores Y de ratito Mira la triste noticia Ah Mira que guapo Y ya pues de ahí Mi página Este Y pues ya Ya de ahí Se ha estado dando todo Y me pongo Y hay veces Que anoto Todo Todos mis Ahora sí que sepa Dicir mi currículo Y digo Wow O sea Todo Pero sí O sea Y todo Todo Con muchísimo amor A A esto Lo que es Medio artístico O sea Eso es bonito Mira es bonito Yo creo De aquí De loco Dijo que es de locación Tengo A veces El abril 8 Cumplí Un año Pero es bonito Esto ¿Verdad? Pues casi tenemos Mira saludotes Para Déjame ver Quienes acá A Javier Romero Había un paisano Por allá De la mitad Italia Jalpa Zacatecas Tenemos a Denicio Patiño Un gran compositor Cantante De Ecuador ¿No se escuchan? Ni O A ver ¿Por qué Ahí no miro? Ok Ya lo está pasando Ahí está A ver Así O si Quiere cortar eso ¿No? Ya No Aquí estamos Aquí estamos ¿Por qué le daba Con los ojos Yo se sintió Que se estaba Obviando Es que como te veo Estamos en los patentes Conectados Tenemos a Angélica También tenemos También tenemos a A También tenemos a También tenemos a Saludos Saludos a Ecuador Y un Gran cantante Que al ratito Vamos a estar cantando Por ahí Amigo camionero Una Composición muy bonita También De él Y pues Hay muchas cantidades No tuvo chance De hacer la lista No hace Pero vamos a Echar regalos A ahorita A poner Canciones De ahí Para toda la gente Saludos A mi gran amiga Viva Buena Hasta Hasta Argentina Argentina